Si no hay salud mental, no hay salud física. Si no hay salud física, no hay salud mental. Y hoy día quiero hablarte un poquito, Eduardo, de por qué se celebra un 10 de octubre y hacer un poquitito de historia. ¿Usted escuchó alguna vez hablar acerca de los manicomios, por ejemplo? Sí, claro. ¿Cierto? ¿Usted alguna vez escuchó hablar de la terapia de shock? Atrapado sin salida, por ejemplo. Por ejemplo, ¿ya? Hoy día se celebra desde 1952 el Día de la Salud Mental. Esto partió en Estados Unidos, en donde quiere visibilizarse la salud mental para poder movilizar esfuerzos de todo el mundo, de todos los gobiernos, sobre todo acá en Chile, que no tenemos una muy buena salud mental y desde la pandemia ha empeorado. Esto no es primera vez que lo conversamos acá en este espacio. Yo tengo, incluso, déjame agregar algo. Yo tengo la sensación que dentro de la política pública, esto no es un tema de gobierno, es un tema de Estado. Así es. Claro, porque si uno al tiro empieza, no va bien. Sí. Peguemos el gobierno, ¿no? Claro, no, no, no. Es del Estado. Exacto. Todos los colores, todos los gobiernos, todos los presidentes. Da lo mismo que les esté. Exactamente. Tengo la sensación de que tenemos un problema importante de acceso a la salud mental. ¡Suscríbete al canal!